¿Cuándo iba a llegar el momento en que Alberto se diera cuenta de que sus intentos de tener una conversación normal y civilizada con ellos estaba destinada al fracaso? Bueno, o tal vez una estrategia de Alberto para poder después decir lo intenté, pero fue imposible. No pude conversar con ellos. Aclaremos primero que no todos los ellos son iguales entre sí. Hay dos tipos de ellos. Y aunque cada grupo tiene esencias y emociones diferentes, todos practican una misma religión, el anticaísmo. Hay tres grupos. Primero, el grupo antica. El primer grupo son los militantes furiosos que van o apoyan marchas, donde el anticaísmo se ve reflejado y combinado con el anticomunismo, el antisemitismo, el anticuarentismo, el antivacunismo, el antivirigateísmo, el antivenezualismo, el antifeminismo y algunos antis más. Este tipo de militante antica furioso está dispuesto a exponerse a sí mismo, a sus familiares y a su círculo cercano al contagio del virus. Y tal vez a la muerte, en algunos casos, como ya sucedió. A diferencia de los otros dos grupos que veremos a continuación, al menos este grupo pone el cuerpo y expone su salud, su vida, a la de sus familiares y amigos cercanos, guiados por lo que seguramente ellos llaman convicciones, y yo, en mi verdad relativa, seguramente llamó delirio. Hay un segundo grupo antica, donde están los dirigentes, los dirigentes del PRO y todos sus satélites, que abarcan no sólo a los más extremistas, los dirigentes más extremistas que incitan al primer grupo a ir a las marchas del contagio, sino que recorre toda su gama dirigencial, desde los más extremistas hasta los más moderados, supuestamente moderados, que son peores incluso que los extremistas, porque usan la moderación como disfraz, mientras siguen acomodados en una estructura donde la moderación no existe. Seguir siendo hoy dirigente del PRO no nos habla de una idea diferente, de una visión del mundo de derechas que podría ser respetable, sino que nos habla de la pertenencia a un grupo de personas cuyo único objetivo es su beneficio personal. El cálculo político mediante incluye también la protección de un jefe experto en descansar y en arruinar todo lo que toca, nuestro país incluido. Y pasa también por tener como objetivo la destrucción y eliminación política del que no piensa como ellos, o es un obstáculo, y que incluye la carta del sin juicio justo. Eso es ser dirigente del PRO, de cualquier tipo, moderado o no. No son moderados, son cómplices. Para ponerles nombre, no hay mucha diferencia entre lo que hace de la RETA y lo que hizo Patricia Bullrich cuando era gobierno. Una cosa es lo que dicen y cómo lo dicen, y otra muy distinta es lo que hacen. Hay una lista de negocios y manejos turbios de la RETA con los hospitales, la educación, las compras que hace la ciudad, las veredas, y sobre todo con el negocio inmobiliario. Y también se parece cuando la RETA manda a reprimir en forma violenta a manifestantes que no guardan con sus ideas vendidas como republicanas, ni las no hacen nada de aquellas otras manifestaciones que nutren su estrategia electoral. Ellos pueden insultar y agredir con violencia física y simbólica que nada les va a pasar. Como vimos en la marcha de ayer, cuando agredieron a un periodista. Tienen libertad para pegar y golpear al que no piense como ellos y no les pasa nada. Porque eso es lo que hace e incita al PRO, la violencia contra el otro, en cualquiera de sus formas, simbólica o física. Después hay un tercer grupo anticá. Que es el grupo anticá de los medios y de algunas empresas, que engorocinados por los últimos cuatro años del gobierno macrista, que los hizo más ricos y poderosos de los que ya eran, no quieren perder ni la más mínima parte del poder que supieron acumular en forma creciente desde el proceso militar para K, por la única excepción de los doce años K. Y ven en el actual gobierno popular un peligro para ese poder que ellos aún tienen y quieren conservar y acrecentar. Y este grupo, que es Clarín y sus satélites y socios empresariales, no todos, pero muchos, y poderosos, maneja, tiene la capacidad y el poder para manejar al primer grupo de ciudadanos que concurren y apoyan las marcas a través del poder de sus medios y de la propaganda webeliana, y contratan también al segundo grupo de dirigentes políticos a través de técnicas mafiosas de protección, silencio, amenaza y castigo. Nadie saca de ahí los pies del plato. Porque, como ya dijimos, se mueven impulsados por su propio beneficio. Pero además saben lo que les espera, se desvían del camino atrasado. Y a todo esto hay más, como dio fundamento de su poder, a sectores importantes del poder mundial, empezando por la ruta suprema y el trabajo, y que son también del entramado más mafioso. Como dicen Sandra Russo y Víctor Hugo y otros, son la mafia, son malas personas. Conclusión. Alberto, por ingenuidad, o por cálculo, o por lo que fuera, intentó hablar con cada uno de estos grupos. Y parecería que finalmente se llevó a un punto de inflexión. Que no se puede hablar con esta gente. No hay diálogo honesto posible. No quieren hablar. Con el primer grupo no se puede hablar porque la argumentación racional no forma parte de su bagaje intelectual. por decirlo de una manera respetuosa. Y con nosotros dos grupos, porque lo que les importa no es la verdad, ni la argumentación razonable, ni ninguna de las palabras bonitas que nosotros les ponemos al bien común. Sino su propia conveniencia, su beneficio personal. Que pasa por lograr que la justicia no investigue, que la verdad no salga a la luz, que los ladrones de guante blanco no queden expuestos, y que puedan seguir robando a cuatro manos como hicieron durante el gobierno anterior. Por eso, saludamos con emoción y expectativa lo que creemos que es una nueva etapa, donde ahora sí, pareciera que no hay marcha atrás. Una nueva etapa, marcada por el decreto, que declara servicio esencial a internet, telefonía y TV por cable, y que congela los precios hasta fin de año. Esta es la única batalla política que hay que ganar. Primero, porque si se gana esta batalla contra este grupo, los otros dos grupos y la justicia corrupta se desplomben. Esto recién empieza. Vamos, Alberto, vamos, Cristina, esto recién empieza. Gracias.